Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos. Una vez más, ustedes y nosotros en esto que llamamos Sin Barrera. Sin Barrera TV. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Perú, hora de Ecuador. De 5 a 6, hora de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Venezuela. De 6 a 7, hora de Uruguay, hora de Paraguay y hora, obviamente, de Argentina. Che, hoy el saludo para Argentina que se está cumpliendo un nuevo aniversario. En Argentina se cumple un nuevo aniversario de la independencia. El 9 de julio de 1810 fue decretada. Nos acompañan. Están con nosotros, Batachepén. El placer de caminar con el mejor calzado, Batachepén, en calle San Pedro, a metros de Plaza de Armas. Academia de Fútbol Alianza Chepén para niñas y niños desde 4 años hasta 23. Y ya se viene la Academia Alianza Chepén para categoría senior. Academia de Fútbol Alianza Chepén. Las consultas en calle Lima 737 o al teléfono 970 987-845. Que es del presidente del club, el señor Pablo Guamán Chompa. Imprenta Silva, gracias por su preferencia. Les brinda diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de SUNAT, tarjetas personales, sellos, gigantografía, banner, vinil, imprenta Silva. Está en calle Trujillo 472, teléfono 980-248-918. Muy bien, hoy vamos a contar, hoy vamos a contar como invitados con Rubén de Leva, que estamos aguardando que se comunique, que se contacte, que se conecte o como vos quieras llamarle, y con Iván Guayguanda. Con ellos vamos a charlar en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar, obviamente, de fútbol. Para mañana vamos a tener a José Peñarrieta, el arquero de Blooming de Bolivia, y también al argentino Iván Cerda, ex jugador de varios clubes en Argentina y obviamente en Bolivia. Y Cerda jugó en República Dominicana, donde está en este momento, y vamos a charlar con él. Todo esto es para mañana. Y la semana que viene vamos a tratar de hablar con Juancho Jordán, el presidente de Blooming. Vamos a tratar de hablar con Carlos Arias, ex arquero de varios equipos de Bolivia y también en España y de la selección boliviana. Vamos a tratar de charlar con Álvaro Peña, que estuvo en el Mundial 94. Vamos a tratar de hablar con Daniel Garispe, el uruguayo que fuera figura fuera figura en el equipo de Huracán, entre otros. Con Abel Moralejo, ex jugador de Vélez Arfi, el de Lanús, y con un gran despliegue en su momento. Hoy es director técnico de fútbol. Vamos a tratar también para la semana de hablar con Damián Grosso. Damián Grosso, un gran arquero, un grosso en el arco, que saliera de Almagro y de ahí partiera para México. Y en México hizo una carrera tremenda. Vamos a ver si en la semana podemos hablar con ellos. Estamos aquí compartiendo un mate, un buen mate. Y les cuento que a partir de hoy, Sport Juancayo comienza los entrenamientos. Mañana, 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 al mediodía, hora, a la una de la tarde, hora de Perú, a las dos de la tarde, hora de Bolivia, a las tres de la tarde, hora de Argentina. Vamos a estar hablando, mañana programa especial, a esa hora, con Jorge Casaprima. Un exiguo preparador físico de los mejores. Y bueno, vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poquito de cómo sería o cómo tiene que ser la preparación del futbolista después de todo esto que pasó, ¿no? O que no, que pasó, que estamos viviendo. Después de esto que estamos viviendo. Y bueno. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí se unió. A ver Rubén, Rubén, ahí estamos. Saludito. Y vamos viejo, vamos viejo. Y bueno, según Pepe Soto está viejo, por eso llega tarde y no puede caminar. Es rápido. Eso me decía, enano, terminá, enano. Mirá, enano. Te voy a pedir una cosa, enano. No te metás, ni le pegués, ni quieras decirle nada a mi amigo Rubén. Es lo único que te pido. Por favor. Estamos ahí, Luis. Por favor. ¿Cómo? Terminala. No empeces, enano. Bueno, ¿cómo que le decís trapo de piso? Terminala. Terminala. A mi amigo Rubén, no. Te pido seriedad. ¿Me oís? ¿Me oís? Rubén de Leva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo andás? Un gusto. Peleando con este maleducado. ¿Lo querés poner a C? Vamos a seguir. Pero claro. Dale ahí está. Pero claro. ¿Cómo va a tener un perrito? ¿Cómo se te ocurre tenerlo? El mío es cabrón. El mío es cabrón. Me dice, ¿quién es ese? Me dice, ¿quién es ese trapo de piso? No, ¿y quién es él? Es decir, ¿de dónde salió esa cucaracha? ¿Sabés por qué trapo de piso? Porque se gasta el medio, dice. ¿Cómo estás, Rubén? Qué gusto volverte a ver. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo andás? Hacía rato que no nos veíamos. Te desapareciste. Te desapareciste. Te vas a dirigir por cualquier lado. Y te desaparecés. Qué bueno. Che, contame, contame de vos. Contame de vos. Yo estoy tomando un buen mate acá. Este, y nosotros haciendo programa por skate, viste. No, pero no de ahora. Vamos con lo de antes. ¿Dónde comenzaba? Se acordó de vos. Carlos Alfredo Gai se acordó de vos. ¿Carnito también? Sí. O sea, cuando te nombré, que te mandé. No, no te mandé en Canallo Lenano. Me dijo que le dijera que vos había dicho que le decían Pompey, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se mató de risa. No, no. ¿Dónde comenzó a jugar, Rubén? Yo me inicio en Independiente. Yo me inicio jugando en Cesta, en Independiente. Por eso es que los conozco a todos los chicos. Al Nene Magán, a Lugo Sallorato, a Rubén Galván, que en paz descanse. Entonces Rubén se terminó casando con la hija del que tenía el bar en la esquina de Alcina y Cordero, en la cancha Independiente. Porque ellos vivían ahí, ellos vivían en el cuarto piso de la concentración, a las espaldas de la piscina. Y todos esos chicos yo los conozco, pero añares, imagínate, imagínate. Bueno, yo me inicio en Independiente y en sexta división, yo debutó en tercera. Yo ya debutó en tercera en un partido con San Lorenzo de Almagro, en el viejo gasómetro de la Avenida La Plata. En esa época, las terceras eran televisadas, ¿te acordás? Televisaban los partidos de la tercera. Y yo era un loquito que todavía no me definía y jugaba con bermudas y jugaba con cuellos blancos almidonados, ¿me entendés? Y quería imitar un poco a Gatti. Sí, entonces no sabés lo que fue la sorpresa para la gente de Independiente de que yo salga a la cancha de esa forma. O sea, todo el mundo quedó con la boca directa. Independiente siempre con arqueros serios, o sea, Toriani, Santoro, Bernardino, Truchia. O sea, imagínate, tú arqueros, después llegó Tato Medina, después viene Carlitos Gámez, pero todos arqueros serios. Y yo aparezco, Carlitos Pedro, también el doctor Pedro, también. Carlitos Pedro jugaba una división por encima de Carlitos Gáez. O sea, yo tengo una memoria prodigiosa. Y bueno, yo ese año debuto en tercera y después en un partido con Chacarita, en cancha de Chacarita, el técnico era Finito Ruiz y termina el primer tiempo de la tercera y me dice, cámbiese, que usted no entra en el segundo tiempo. Yo digo, me borró este, ¿viste? Se acerca y me dice, va a ir al banco de la primera. ¡Ah, me quería comprar! Pero antes de borrar esa cosa. Claro, claro. Sí, 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 ahora no. Ahora te contendrá con la primera. Claro, claro. Lo que pasa es que había tenido un problema Pepe Santoro y tenía que jugar Hugo Truchia. Entonces, yo ya jugué medio tiempo nada más y después ya me quedé para ir al banco de la primera. Y me pasó otra vez en Santa Fe, también, bueno, pero esa vez sí ya fui concentrado. Santoro andaba mal en ese momento, físicamente tenía un problemita bastante, bastante grave. Y semana a semana lo cuidaba, entonces también volvió a jugar Hugo Truchia y yo viajé al banco de la primera, ¿viste? ¿Qué querías sobre Truchia, el cordobés, que no pudo rendir en Independiente porque Santoro le tapó la puerta? Claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, yo toda esa etapa la viví de chico, ¿te imaginas? Yo tenía edad de Z, yo tenía 16 años recién cumplido. Entonces, tener arriba a los que había juntado en la figurita 3, 4 años antes, ¿me entendés? Vos decís, oh, no, no puede ser esto. Yo miraba en el micro, yo miraba a los costados míos, Chirola Yazal, del Loco Bernado, el Enano Mura, o sea, no, no, para mí era una cosa pero increíble, ¿me entendés? Que yo esté metido ahí en el medio. Y bueno, y a Hugo le pasó eso. Hugo era casi vecino mío porque yo viví siempre en Lomas de Zamora y el Hugo Truchia vivía entre Lomas y Temperley, ¿sí? A unas 10 cuadras de casa. Entonces yo me regresaba del entrenamiento siempre en un Peugeot que tenía él en esa época, me regresé en el 19, claro. Y sabía todas las historias, ¿me entendés? Y me decía, no, ¿qué voy a hacer? Si este cada vez que juega la rompes. Y yo tengo que entrenar y matarme, nada más, no me queda otra, ¿viste? Y vos sabés cómo... El caso en esa época también se daba en Rosario Central con Carnevali. Claro, claro. Vos fíjate que Carnevali pasa por casualidad en un trueque raro a Atlanta con Biasurto y de ahí a Chacarita. Y es arquero de la selección argentina en el 74, dos años después que estaba sentado en el banco. Claro, pero vos hacés memoria, Juanjo, y Rosario Central en esa época tenía, detrás de los arqueros que jugaban en primera, al gato Celada, ¿sí? No, pero eso mucho más adelante. Celada, Ferrero, eso mucho más adelante. Porque yo en la época mía, esos, esos que nombraron, un poquito más joven que yo. Bueno, pero vos fijate que tenía una... Pero después de Carnevali, cuando se va, queda Biasurto de suplente. Después el gato Andrada se va a Brasil, creo, y empieza a jugar Biasurto. Y llega el flaco Menutti. No, al flaco Menutti. Al flaco Menutti lo conocí, yo jugaba en Los Ángeles. Me, Me, Menutti. Menutti. Claro, pero claro si jugaba en Los Ángeles. Claro. Jugaba en Los Ángeles. Pero claro si amigo mío era... Chupete Quiroga. Ramón, sí. Y después aparece un tal Munutti. Claro, claro. Munutti, que después termina en Argentino Junio, creo, ¿no? Sí. El que está con vos ahora hablando, el que está con vos ahora hablando, dio la vuelta olímpica con Rosario Central. La primera vuelta olímpica de Central. Yo la di. En la cancha de luchero. Yo era uno de los chicos que alcanzaba pelotas. De las infecciones. Fue eso. A mí no me da cuenta. Yo di la vuelta, la primera vuelta olímpica de Central. Sí, sí. Allá es así. Sí. Y de Independiente, ¿a dónde te vas? Y de Independiente. Independiente, yo tuve un problema cuando llegué a tercera, ya como titular, porque llega Nito Veiga, que en paz descanse, y Roberto Iturrieta era su preparador físico. Pero Roberto era preparador físico y era técnico de Arsenal. Roberto Iturrieta era preparador físico de un equipo y era técnico de Temperley. O sea, ¿me entendés? Así, así vivía Roberto. Roberto vivía vestido de buzo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y recorría todas las canchas de Buenos Aires. Bueno, y llegó un momento que me dice, Roberto me dice, este, mirá, Nito no te tiene en los planes. Y yo te quiero en Arsenal, me dijo. Él me quería llevar. ¿Será el Sarandí? Claro, claro. Arsenal de Sarandí era un poco parte de Independiente, porque Grandona nunca era el alcalde de Avellaneda, ¿me entendés? Entonces, él me quería llevar a Arsenal. Y yo me encapriché, ¿viste? Yo decía, no, 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 si yo no juego en Independiente, no juego en ningún otro equipo. Y de repente aparece Esportivo Doxu. Y yo le digo, no, no, no quiero tampoco. Doxu tampoco quiero, ¿viste? Y me cerré. Y todos los días me iba a venir a meter 4.70 segundos piso a la Secretaría de las Divisiones Menores. Y yo quiero mi paz, y yo quiero mi paz, y yo quiero mi paz. Hasta que el presidente de la Comisión de Fútbol era Santiago Beleiro, no me lo voy a olvidar nunca más. Y la señora Irma era la Secretaria General de todo. Los cansé, los araté. Hasta que llegó un día que me dijeron, ¿sabe qué? Tome su paz. Y me fui. Y no tenía equipo. Eso era lo peor. No tenía equipo. Entonces, aparece Emilio Baldonedo, ¿ya? Aparece Emilio Baldonedo, que en ese momento dirigía a Huracán, y me lleva a Huracán. Y juego un año en Huracán. Y jugué con un montón de gente que vos también la tenés que haber conocido, el Grillito Nogueira, este, bueno, el inglés Babington estaba en las divisiones, lo que pasa que ya había saltado al primer equipo, Miguelito Brindisi, los Valdito Clausi, este, un montón de gente que después toda jugó en primera, ¿entendés? Yo estuve un solo año en Huracán porque ese año me tocó el servicio militar y no podía entrenar bien. No podía entrenar, ¿viste? O sea, por más que quería, me empecé a aumentar de peso, comía alfajores todo el día, Coca-Cola todo el día, ¿entendés? Y me empecé a aumentar de peso. Y bueno, la cuestión que terminó el año y quedé ahí dando vuelta. Y aparece Tito Drago, que era técnico de Bronde a Drogué en ese momento, y me lleva a Bronde a Drogué. Y en Bronde a Drogué, vos podés creer que los mejores partidos los hice con Central Córdoba y con Argentino Rosario, allá cerca de tu barrio. Los mejores partidos los hice con ellos. Y yo creo que te comenté alguna vez, es que tengo mucho familiar en Rosario, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo iba a jugar con Central Córdoba o con Argentino Rosario y detrás del arco mío estaba toda la banda, viejo, mis tías, mis pequeños, todo, ¿me entendés? Y yo los mejores partidos los hacía allá. Bueno, y estuve, en Brown estuve dos años, sí, dos años. Y de ahí aparece un técnico y me lleva a excursionistas. Como son las cosas, Juanjo, nosotros en excursionistas hacíamos fútbol con Unión de Santa Fe, el Unión de Santa Fe del Toto Lorenzo. ¿Por qué? Porque todos los jugadores eran de Buenos Aires. En el 75 era eso. Claro, entonces, hacíamos fútbol con ellos, ¿me entendés? Jugaban Loco, Gatti, Mastranger, Loco, Cloveglio, o sea, Espósito, toda esa banda. Todos los días hacíamos fútbol con ellos en Buenos Aires y el Toto yo le gustaba el Toto ese equipo de la unión fue un fracaso porque perdió en la final se cayó, ¿no? no, porque terminó segundo y como el Toto fue un fracaso es una locura un campanita vos sabés que el que escribió la serie esa cebollita es un amigo mío pero de niños él iba a la escuela con mi hermana yo tengo uno o dos años más que él, Daniel Dátola que es de Lomas de Zamora por eso vas a ver si buscas alguna imagen de cebollita vas a ver que en el bar, en el café hay un escudo de los Andes porque Daniel es fanático de los Andes de chiquito y él escribió cebollita y este y él lo hizo pensando en lo mismo que estás hablando vos y lo mismo que pienso yo ¿cómo no va a ser importante ser segundo? metiste un campañón como el que hizo Unión que nunca te ha figurado claro claro y bueno y de excursio y de excursio me viene a buscar Silvio Marzolini era el técnico de Albois Albois había subido a primera y me viene a buscar Silvio ¿sí? llega un día al camarero que gran persona Silvio Marzolini yo tuve amistad con Silvio un tipo excelente a mí me trató muy pero muy bien un señor me vino a buscar Silvio para que vaya Albois me vino a buscar Adolfo Pedernera que era el técnico de Banfield que él me había tenido en Independiente pero yo no no había asomado la cabeza ¿no? pero él me había tenido en Independiente y este me viene a buscar ¿quién me fue a buscar? alguien más no me recuerdo ah y Roberto Iturrieta agarra Racing agarra Racing ¿ya? y me viene a buscar Roberto también y en eso aparece Federico Bayro aquel de Carrizo Pérez y Bayro marcador de River con el hijo de Pérez con el hijo de Pérez jugamos en central con Rubén ah ya 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 este bueno y Federico era empresario en ese momento y me habían ido a ver un partido justo con Español uno con Italiano y uno con Armenio los tres equipos de Colonia los tres equipos de las Colonia y se fue a Chile y le dijo a Federico Bayro a ese arquero lo quiero conmigo yo había tenido un año muy bueno con Excursio muy pero muy bueno en la revista Nuestro Ascenso que salía en esa época inclusive en una tapa mía viste dice deletreado ¿no? el nombre Arquerazo y bueno aparece Federico Bayro habla con la gente de Excursionista y le dice que quería comprar mi pase entonces una noche yo estoy en la casa de mi compadre él vivía ahí a tres cuadras la cancha de Banfield y estábamos comiendo un asadito y suena el timbre entonces sale su mujer y le dice lo buscan a Rubén ¿qué pasó? la mafia me anda buscando eran como las nueve y media de la noche claro vamos para adentro dije yo no hice nada y resulta que era Federico Bayro con el presidente de Excursionista entraron ahí al living conversamos y me dijo Federico ¿se quiere ir? pero ¿cómo no me voy a querer ir? claro que sí me dijo bueno yo acabo de arreglar con la gente de Excursionista yo ya pagué por su pase ya tengo pasaje todo en tres días nos vamos la Serena de Chile que acaba de comprar y me fui a Chile y ahí me fui a Serena y ahí comienza y ahí comienzo a dar vuelta Serena 77, 78 79 y 80 un capricho mío en el 80 cuando ascendemos con Serena a primera división que casualmente me mandaron unas fotos yo arriba de un carro autobomba hace un par de días hace una semana cuando regresábamos de la liguilla de Quique y este y bueno un capricho mío después de que habíamos logrado ganar la liguilla y yo quería una plata y Atilio Ancarola que era el presidente me dijo yo le ofrezco esto y me cerré me encapriché y le dije no y me fui y me fui bastante loco bastante loco pero siempre fui así yo siempre fui así yo tenía reacciones de esas chau y largaba todo y me iba y lo hice aquí en Bolivia también lo hice con con petroleros Cochabamba me fui bueno la cuestión que me voy a Erasmo Escala y Cienfuego donde está la Federación Chilena de Fútbol que ya no está ahora está en otro lado pero fui a refrendar mi contrapase porque en esa época se manejaban los pases fui a refrendar mi contrapase y me lo encuentro al presidente de San Luis y San Luis tenía un equipazo San Luis tenía un equipazo con Pato Yañe Pindinga Muñoz Patato Martínez Berenguela Guatón Bamonde un equipazo había sido la sensación del torneo anterior y los únicos refuerzos que iban era Tilio Herrera que venía de Colo Colo marcador central que jugó en Huracán también el tigre a Tilio Herrera venía de Colo Colo y yo los únicos dos refuerzos y este y me dice no, ¿cómo se va a ir? ¿está loco usted? no, no le digo yo no arreglé con a Tilio me dice bueno, ¿cuánto le pidió a usted a Tilio? le dije me dijo véngase mañana a las 8 de la mañana a Quillota lo espero en la oficina del club yo no sabía ni dónde quedaba Quillota porque ¿viste cómo es cuando vas a jugar? vas en un bus al hotel te bajan te suben al bus te vas al estadio no conocés nada bueno, yo llego a Quillota pregunté en la plaza dónde quedaba la secretaría del club y fui a verlo y me dijo esto es lo que le ofreció yo no le voy a prometer lo mismo me dijo yo le voy a dar 2.000 dólares menos pero yo de caprichoso agarré y más con el equipo que tenía ¿me entendés? con el equipo que tenía yo agarré viaje y entonces me quedo en San Luis me quedo en San Luis y hacemos una muy buena campaña en la Copa Chile que es el primer torneo que se jugaba en ese momento hacemos una muy buena campaña y llegamos a semifinales y nos elimina la Unión Española vamos a Santa Laura y le empatamos 3 a 3 a la Unión Española una tarde en Santa Laura y la revancha era el miércoles en Quillota lluvia torrencial mira se cayó el cielo no te imaginas la cancha era un lodazal viste o sea no era toperoles de 2 centímetros no era de 4 que tenías que poner para firmar lo matamos a pelotazos jugaba en la Unión Española de ese equipo jugaba Fernando Astengo el capitán de la selección chilena del problema del Maracaná te acordás bueno Fernando Astengo era el centro y entonces nos peloteamos 89 minutos y Spinoza el arquero sacaba con los puños y sacaba por arriba y rechazaba Astengo de cabeza y nos matamos a pelotazo pelotazo largo del fondo todos nosotros al ataque para ganarlo 1 a 0 quedábamos clasificados éramos finalistas con Colo Colo viste pelotazo largo arranca este hay como llamaba este argentino que jugaba en San Lorenzo bueno y en velocidad me lo lleva a los dos que estaban en el fondo cuando voy saliendo a chicar me saca el centro hacia atrás y el que venía entrando en el borde del área grande queda casi con todo el largo de disposición de cabeza a cobrar nos ganaron 1 a 0 y nos dejaron afuera en semifinal perdimos con Unión Española y jugaron la final Unión Española y Colo Colo pero esas campañas son buenas son buenas no no yo te digo tengo anécdotas de esa Juanjo tremendo seguro y después te vas a Perú no 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 estoy en el no yo me iba a quedar en Quillota todo el año apretar el acertador un poquito contame un poquito más rápido porque no tenemos tanto tiempo dale entonces aparece aparece don Jaime Sepúlveda un técnico chileno me llama me llama por teléfono y le digo si le digo quien habla me dice mire le voy a decir una cosa vine en busca de un arquero y con los tres técnicos que hablé me dijeron que me lo lleve usted así que yo confío en mis amigos y lo quiero conmigo y me lleva a la Aurora de Guatemala déjame déjame un segundo un segundo que quiero aclarar algo ustedes estarán escuchando que Rubén de Leva dice continuamente me fue a buscar me llamó me hablaron es que antes no había representantes antes antes realmente iban a buscar al jugador y arreglaban con el jugador esto es verdad hoy hoy si un jugador me dice me fueron a buscar y no sé hoy no sé pero en ese entonces es que uno sabe por experiencia era así te fuiste a Guatemala claro yo me fui a jugar Copa de la Conca si me fui a jugar Copa de la Conca en el Aurora que era el equipo del gobierno guatemalteco que era el equipo del ejército en esa época había gobierno militar entonces me fui a jugar a la Aurora y ahí tuve la suerte de enfrentarme por decirte con Roberto Batata en el América de México con el mágico González el mejor salvador salvadoreño de la historia del pudro si lo buscas en Youtube no puede ser que este tipo no esté podrido en plata es uno de los ídolos del Cádiz de España bueno no voy a decir somos amigos pero fuimos conocidos porque hemos estado en algunas charlas él jugaba en FAS del Salvador que era fuerzas aéreas salvadoreñas y yo jugaba en el Aurora que era el equipo de los militares de Guatemala así que imaginate el FAS plus grande claro claro y el Aurora en su momento fue muy grande el Aurora fue muy grande después le quitó el apoyo al ejército y empezó a desaparecer pero fue grande yo te digo mira tengo una anécdota Juanjo así cortita tenía que cobrar el día 31 y no fui tenía el cheque y no fui al banco y llego al otro día al entrenamiento me grita de la oficina señor de leva digo ¿qué pasó? viste el grito que me pegó bien militarizado el grito ¿cómo puede ser? dice que no haya ido a cobrar nosotros tenemos que presentar la planilla al ministro los días primero dice y si no hay una firma puesta no la podemos entregar me querían multar porque no había ido a cobrar ni parecido todo lo acontra de ahora es una locura pero por eso tengo tantas anécdotas Rubén ¿y de Guatemala? y de Guatemala resulta que asume un técnico Carrillo que era sobrino del ministerio de relaciones exteriores del ministro de relaciones exteriores de Guatemala y para hacerse el bacán llegó un día y dijo Aurora sin extranjeros vamos a dar el ejemplo que nos dejó colgado al Bochita Sansoni a mí había a Roberto da Costa un brasileño nos dejó colgado 7 de enero me llega el telegrama lo tengo el telegrama lo tengo porque a mí me gusta hablar con las cosas yo lo tengo el telegrama Aurora jugará sin extranjeros lo platicado queda en nada muchas gracias ¡pum! ¡chau! y me quedé colgado no tenía equipo no tenía equipo bueno la cuestión que pasó una semana y Lucho Liendo que había jugado conmigo en Serena ahí es donde él selecciona los dos meniscos y tiene que dejar prácticamente el fútbol el papá de Lucho el que jugó en Universitario en Bolívar en la selección y me dice mi equipo acaba de ascender y su técnico me pidió un arquero ¿te animás? me dijo le digo claro le digo si hay plata claro hay plata me dijo porque es el equipo de yacimientos ¿ya? entonces me vengo a Chaco Petrolero llego a La Paz y arreglo al otro día Freddy Valda que en paz descanse fue el técnico que a mí prácticamente me trajo a Bolivia que personaje porque Freddy Valda fue realmente uno de los grandes técnicos de este país y entonces me quedé en Chaco y jugué 82, 83, 84 en Chaco 85 Blackwood asume en Chaco de técnico y me llama por teléfono a Buenos Aires y me dice vengase para la pretemporada le digo profe denme un par de días más ya me dijo pero no tantos tres nomás a los dos días claro Ramiro era así a los dos días me llama el presidente de Serena Rubén lo necesito quiero que regrese a Serena le digo ¿me parece Prezi? sí, sí, sí me dijo este es el momento para regresar a Serena me dijo y si ya tiene el pasaje de LAN Chile puesto en LAN vaya a buscarlo al centro y ahí se va a encontrar con el pasaje y llego a Pudahuel bajo en Pudahuel y lo primero que hace vas a comprar algún periódico y en el diario la cuarta en la última página en la de atrás hay una foto mía y dice el regreso del hijo pródigo se me irisaba el cuerpo se me irisaba el cuerpo ¿me entendés? y sí, sí, sí me tenía que quedar un año más en Serena y de ahí de Serena vuelvo acá vuelvo a Petrolero de Cochabamba vuelvo a Petrolero pero había ya había problemas económicos dentro del yacimiento que no querían colaborar con el club buscaban cualquier pretexto para no pagarte reducirte los sueldos y yo un día me cansé y dije no, no yo no le acepto más que me reduzcan sueldo que me reduzcan nada y Petrolero tenía equipazo tenía equipazo Petrolero en ese momento también venía de jugar este semifinal del torneo anterior que lo ganó Bolívar se lo ganó a Real Santa Cruz por penales y aquel equipazo de Real Santa Cruz la época de mucha plata de ese equipo de Real y este y entonces me vuelvo a Serena estoy en Serena y me regreso a Bolivia y ahí arreglo con Petrolero de Cochabamba como no quise a fin de año al inicio te lo comenté me daba el ataque y me iba y el único país que tenía el libro de pase abierto era Perú y en ese momento Moisés Barak recién de contrato con Bolívar que había sido el técnico de la Copa Libertadores habían quedado eliminados con el América de Cali y Moisés me dice Rubén en Perú está abierto el libro de pase yo lo llevo me dijo le digo profe sí sí busquémonos a alguien que nos interceda para no poner la cara yo pero yo hago toda la movida por atrás y le puedo hacer y me fui a Perú me fui llegué a Perú no conocía a nadie yo en Perú solamente a Moisés Moisés me llevaba a almorzar a su casa íbamos a cenar juntos para acá para allá al estadio juntos con el estadio nacional y llega el delegado de Alfonso Huerte y le dice Moisés sé que usted trajo un arquero que jugaba en Bolivia que es experimentado y yo necesito eso entonces me dice Moisés te lo presento me lo presenta charlamos con el Cholo Martínez que era el delegado y el Cholo Martínez me dice ¿cuánto quiere? tanto le dije me dijo déjeme que esta noche hablo con mi presidente y yo mañana en la mañana lo llamo habló en la noche en la mañana a las 7 de la mañana me estaba llamando me dijo tiene un vuelo a la 1 y 30 se me va a Puno el presidente va a poner la plata que usted pide y ahí me vine a Puno y en Puno bueno voy a saber voy a saber mi historia en Puno estuvimos dos años sin que nos gane nadie en Puno dos años sin que nos gane nadie por eso es el recuerdo que esa gente tiene de nosotros de Genaro Neira de Cristamante tengo una anécdota cortita que ahora te la cuento cuando yo estaba en Ayacucho me dice un periodista argentino el entrenador que llegó un argentino y argentino acá argentino allá argentino ¿de dónde usted? de Puno y este argentino de Puno a la que se dio cuenta y qué pena que el Alfonso Ugarte hoy esté casi desaparecido jugando Copa Perú y de ahí a dónde te fuiste yo a ver yo clasifico la liguilla para Copa Libertadores el año del accidente de Alianza Lima que ese torneo debió terminar antes del fin de año pero como ocurrió lo que ocurrió con la caída del Fokker de Alianza el torneo se reanudó y nosotros reanudamos en Puno el 2 de enero contra Universitario contra la U estuvimos concentrados 31 y primero en el hotel de la Isla Esteve dentro del lago ¿ya? sí dentro del lago Titicaca y el día 2 jugamos con la U le ganamos a la U un equipazo también de la U como siempre la U alianza son cristal son siempre los grandes favoritos y le ganamos a la U en el reencuentro ese y después quedaban 3 fechas y nos faltaba sacar en Huancayo contra Junín nos tocaba sacar puntos y nos tocaba ir a Cerro de Pajo con el Unión Mina y bueno ahí la dirigencia de Ugarte tuvo que meter la mano meten porque si no nos quedábamos fuera de la liguilla y clasificamos a la liguilla como la Cenicienta fuimos la Cenicienta de esa liguilla que jugaba Bolognesi Guaral Cristal Alianza La U y Alfonso Ugarte esos fuimos los seis que fuimos a la liguilla del Estadio Nacional era estadio lleno el viejo José Díaz estadio lleno 50.000 personas televisado por RTP todas las fechas ¿me entendés? y quedaban 10.000 personas afuera porque con la locura de lo de Alianza para colmo jugaba el Nene Cubilla jugaba José Velázquez jugando a ese alianza ¿me entendés? todo el mundo era loco, loco con eso así que viví momentos muy muy lindos fui figura de esa liguilla estuve en el ranking con arqueros impresionantes lo que había en ese momento pero bueno yo tuve tuve muy buen pasar y le ganábamos alianza 1 a 0 con gol de Camote Vázquez y nos empató José Velázquez en el minuto 86 más o menos que ahí hubiese sido el gran batacazo de Alfonso Huberto pero a mí viví momentos muy lindos muy lindos en Huberto y de ahí decíle que no te llame que está hablando con nosotros y de ahí ¿de dónde te vas? ¿de Puno? de Puno me voy a Lima de Puno me voy a Lima lleva Deportivo Municipal y en Deportivo Municipal es donde ayer los estaba escuchando un rato a vos y a José yo tengo muy lindos recuerdos de la familia de los otros de su abuelo de su papá de Giancarlo que es el más chico de todos el que llegaba al camarín con la radio una radio grandota así y lo hacían que la cargue Giancarlo y venían José y venía Toñito Toñito Jorge ¿no? el camello llegaban al camarín y su hermano con la radio grandota atrás para poner la música de salsa en el camarín de Municipal lo que pasa es que en el Muni yo tuve varias etapas porque después cuando yo dejo o sea yo dejo de jugar y yo ya no quería saber más nada y me llama Guillermo Calvo el dueño de Calvo Sport World y me dice te necesito sacó de su caja fuerte una plata así me dijo Tomá y yo te pague quiero que juegues un par de partidos conmigo y lo contrata a Sampi Saavedra al Alfredito Saavedra a Mirko Fae contrata cinco o seis jugadores que habían jugado todo en primera y dije me entusiasmé yo también ¿me entiendes? no era una payasada lo que estaba armando estaba armando un equipo para competir en forma y bueno arrancamos jugando con ese equipo de La Palma La Palma de Huachu lo que pasa es que había que viajar hasta Huachu dos horas dos horas de ida dos horas de vuelta nos mataban teníamos pasaje gratis todo ¿me entiendes? pero igual te mataba te mataba todos los días ir hasta allá bueno la cuestión que el primer partido debutamos en el viejo San Martín de Porres la que ahora es el estadio de Esporte en Cristal antes no era refaccionado como esta hora y ganamos siete a cero vinimos de local ganamos seis a cero íbamos de visita ganamos nueve a cero una máquina una máquina y una mañana la Guardia Republicana viene un centro pasado voy a buscar y no le quería quitar la vista a la pelota porque yo le veía que se venía cerrando y me como el palo con la rodilla con mi rodilla derecha distensión de ligamento y entonces le dije no Guillermo le digo yo yo soy amigo tuyo yo no te puedo robar la plata yo no voy a estar parado cuatro o cinco meses para recuperarme y que después no vuelva bien y que vos tengas que decir oh este me robó no dejémoslo hasta ahí nomás le dije y ahí fue donde me retiré definitivamente ahí me retiré definitivamente en la palma buena ahí empecé a colaborar en la parte técnica claro claro Ramón Ramón Quiroga asume Deportivo Municipal y entonces con esa plasticidad que tiene Ramón me dijo vení viejo déjame revolcarte vení para acá vení vení a trabajar conmigo y me he reído con Ramón yo trabajé en el Muni después este trabajé en León de Huánuco un campañón que hicimos con León de Huánuco 18 fechas invictos este y después donde más trabajé con el loco no me acuerdo donde más pero tres veces trabajadoras pero lo que nos reíamos desde que abríamos los ojos hasta que los cerraron y después dejaste de trabajar como entrenador en Perú en Bolivia ¿dijiste algo? claro claro no lo que pasa es que en Perú llega llega a buscarme Gustavo Merino para trabajar como asistente de él y yo le dije yo necesito estudiar le dije viste porque yo me he dado cuenta que con esto no alcanza entonces me puse este pelado me daba la facilidad para que yo vaya a la tarde ¿me entendés? a clase y entonces iba a clase y no tenía problema con él me acomodaba todo está bien dirigimos municipal otra vez los devolvimos a tener a la familia Soto ¿me entendés? y ahí es donde a Jorge lo lleva Popovich a la selección porque Jorge era volante de contención y Popovich nos dijo de volante de contención es desprolijo me dijo pero yo creo que si ustedes lo ponen de volante lateral esa es su posición en la que más le acomoda hasta reunión al camello claro el camello era volante de contención no era lateral y lo tuvimos que convertir en un volante lateral para jugar con Trey al fondo como le gustaba a Popovich ¿me entendés? para que él vaya y retorne en diagonal por dentro cubriendo espacio después se reacomode en la línea y vuelva a salir y entonces lo lleva a la selección y de ahí comienza la gran historia de Jorgito ¿no? de Toño como le decían Toño escúchame bueno y después en Bolivia contame en Bolivia para no después yo me voy me voy ah con Ramón nos vamos a Alianza Atlético Suyana nos vamos a Alianza a la cómoda temperatura de Suyana y a la mañana te levantás con 35 grados a la sombra y ahí no nos fue bien no nos fue bien la verdad no nos fue bien y una tarde que nos gana nos gana Cienciano 2 a 0 ya tuvimos que salir en el camión de la policía escondido atrás los jugadores nosotros todo y agarramos los bolsos y nos fuimos a Lima y dijimos no hasta aquí no más ¿ya estaba hablando de Aleman de presidente? claro no Aleman todavía no era no era o sea Aleman en ese momento era vicepresidente el presidente estaba en Suyana claro después Aleman asume nosotros arreglamos la finiquitación del contrato en la oficina de Aleman en el banco en Miraflores ¿no es quien era el gerente del banco? claro claro él quería que nos quedara muy buena gente Lander muy buena muy buena persona sí muy buena persona Rubén ¿y de ahí a dónde? bueno y de ahí yo comienzo a trabajar mientras terminaba de estudiar con algunos equipos de ahí de Lima ¿me entendés? que jugaban en la liga de Miraflores en la liga de San Isidro entrenaba en la noche en el faro entrenaba en la plaza de los enamorados ¿viste? la pareja estaba fuera y bueno la cuestión que terminé terminé de estudiar y una mañana me llama Oscar Dorado Vega el periodista de aquí de Bolivia y me dice Rubén dice se está por caer el técnico de Mariscal Brown y yo tiré tu nombre bueno le digo me dice pero venite para estar acá a mano me vengo me hospedo ahí en la casa de los Liendo como siempre en Miraflores y me llama me llama Oscar Dorado y me dice mira ese anda viendo un departamento donde vivir y alquilo un departamento en la avenida Ecuador y éramos vecinos con Álvaro y con Pepe Peña que en ese momento jugaban en Bolívar ¿me entendés? o sea el departamento de ellos y el mío estaban así de frente y nos juntábamos te imaginas tomar mate todos los días y entonces bueno me llama una noche viene a jugar aquí a Montero viene a jugar Mariscal Brown me llama por teléfono el doctor Alipa Luis Alipa y me dice profe dice queremos hablar con usted le digo no mientras ustedes tengan técnico no 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 en este momento el técnico se ha quedado ya en Santa Cruz nosotros perdimos dos a uno esta noche con Guavira y así lo teníamos decidido como directiva que si no ganaba en Montero él tenía que dejar el equipo y así fue se le pagó todo hasta el día de hoy perfecto quedamos como amigos y ahí nomás en Santa Cruz se quedó y entonces me dice yo lo necesito de plata hablamos después me dijo mañana a la mañana lo quiero en la secretaría del club dice se hace cargo del equipo llega el equipo de Santa Cruz y se va directo a entrenar a la cervecería llego yo a la cervecería las cámaras todos los chiches viste que te están esperando me conocían casi todos los de la prensa porque yo había jugado tanto tiempo acá son tremendos son tremendos muy peligrosos los periodistas en Bolivia sobre todo en Santa Cruz no te quiero en todas partes acá son buenos santos acá son buenos santos le tiramos gloria a todos y entonces día miércoles pasó lo del partido día jueves en la mañana me hago cargo del equipo ¿qué podía hacer? un regenerativo ¿sí? le dije más o menos mi idea qué es lo que pretendía yo de cada uno tomé una pizarra les expliqué un poquito papá hacemos un regenerativo vamos venimos mañana y vamos a hacer 30 minutos de fútbol con lo que Dios les ha hablado hoy les refresco mañana la idea y hacemos fútbol ¿quién era el rival a jugar? Bolívar día domingo le ganamos 2 a 0 a Bolívar le ganamos 2 a 0 a Bolívar ¿sabés cómo hicimos? pum para arriba claro imaginate claro le ganamos 2 a 0 a Bolívar y ahí arrancamos fuimos fuimos a al Beni y le ganamos 1 a 0 al equipo del Beni vino Wisterman el técnico era Haberger le ganamos a Wisterman fuimos a Sucre le empatamos Independiente de Sucre 2 a 2 creo una tarde ganamos como 7 o sea 7 o 8 partidos sin perder nos prendimos ahí arriba nos prendimos ahí en la pelea 7 o 8 partidos y yo tenía algunos jugadores que en su edad estaban bastante avanzados Celio Alves por decirte tremendo jugador tremendo jugador con decirte que Daniel estábamos charlando con Daniel Pazanera y con Sabela porque le hicimos a Uruguay cuando Uruguay vino y le empató a Bolivia en el Siles en el 2000 en el 2000 y estábamos charlando en el hotel y me dice Daniel en un momento me dice Rubén ¿qué edad tiene el 10 tuyo? le digo ¿qué edad le das? y me dijo 32 33 y me miró Alejandro Sabela me miró y me miró la cara y me dijo no le dijo este tiene mucho más dice mirale la cara le digo ¿sabes cuánto tiene? 41 no puede ser me dijo no puede ser ¿qué jugador tiene que haber sido este chico? me dijo ¿qué jugador tiene que haber sido? dice yo te digo que si vos no me decís la edad yo me lo quiero llevar a cualquier equipo extraordinario le pintó la cara a todo Uruguay Rubén nos quedan tres minutos dale ya bueno de ahí después de Mariscal Brown me voy a Unión Central Unión Central había perdido los tres primeros partidos metimos una buena campaña con Unión no igualada con la del torneo anterior que había sido muy buena pero había variantes de jugadores que se habían ido entre ellos Calustro jugadores que eran importantes pero lo reacomodamos con un mediocampo que tenía más fútbol que marca porque jugaba el Gordo Río jugaba Milton Mayua y jugaba Pepe Peña imagínate había que darle un plumón para que marquen esos tres pero jugaban bien nos levantamos nos levantamos bueno hicimos una muy buena campaña con con Unión Central de ahí me voy a de Unión Central me voy a a Independiente Independiente de Sucre este ahí hubo un problema con el presidente que se presentó para para la rectoría de la universidad la ganó y nos abandonó yo dije ¿qué hago acá? no vamos a cobrar más Castor Suárez Palito Padilla Pepe Peña otra vez me dijeron vamos no vamos no ¿y quién nos va a pagar acá? el presidente nos dejó en banda y el primero que parió y yo me fui bueno y ahí me quedé un tiempito me quedé un tiempito hasta que aparece San José me voy a San José le pedí una nómina de jugadores y me contrataron los de la cuarta línea más o menos lo que yo le había pedido en ese momento estaba Sánchez de presidente no quería no quería gastar un peso yo le pedía a Sánchez el de Bolívar y él me decía qué sé tranquilo en una semana se lo consigo y me traía al de la cuarta de Zacaché bueno me fui también me fui y yo no quería saber más nada y aparece Die Stronger y me ofrece la gerencia técnica vamos a la Copa Libertadores con Die Stronger vamos a Chile con la Unión Española a Añubel del Burrito Ortega en ese momento y al Goyaz de Brasil quedamos eliminados nos gana la Unión Española de local Sergio Luna era el técnico yo era el gerente deportivo en ese momento y cuando lo llevan a Claudio Chasor no tuve problema porque yo lo conocí a Nordio lo conocí a él cuando lo sacan a ellos lo quieren traer al hermano de Chilaber a Rolando Chilaber y yo dije no 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 o sea a ver fracasamos acá fracasamos acá si fracaso tres veces me sacan pero las voleas de acá dentro del club me tiran por las gradas de madera no le dije a Pacheco le dije no hasta aquí nomás llego yo levanto las manos yo le presento la renuncia y me voy ¿viste? porque yo no creo que este sea el técnico ideal para Die Stronger y así fue porque Rolando Chilaber estuvo creo que cinco o seis fechas nada más y otra vez lo volvieron a echar ¿entendés? y bueno y ahí Toto Arévalo me dice no dice yo creo que vos lo que tenés que hacer es hacer comentario en la radio y en la tele y él me metió en esto él me metió yo analizaba en ATV yo analizaba en la pizarra el último partido que se jugaba en La Paz lo analizaba en la en la pizarra y me entró a gustar el bicho así como a vos ¿viste? más o menos ¿y cómo te sentiste ahora? porque con vos iba a hablar me está esperando Iván Guayguata que voy a hacer un programa especial con él como fue un programa especial contigo ¿y cómo te sentiste ahora en este programa en el cual vos no pudiste hacer ni una sola pregunta y tuviste que responder cómo te facilita el programa ¿no? cómo me diste el pie y yo te lo facilito claro así haces el programa todos los días así haces claro si tu garganta está sanita como que no te pasó absolutamente nada me dice el enano cuánta plata que agarró este pelado es Rubén gracias gracias por eso no Juanjo no gracias a vos un gusto charlar siempre con vos sabés que cuando nos encontramos en el estadio siempre hay algunas charlitas ya por medio ya te mando un abrazo grande que sigas bien y que sigan los éxitos ya dale gracias y en otra oportunidad la seguimos porque quedó mil cosas más para hablar que se sabés las anécdotas que hay chau Juanjo dale gracias Rubén de Leva pasaba con nosotros en esto que llamamos simplemente sin barrera bueno a ver da vuelta la camarita che que lindo que linda charla sin barrera nos vemos en un nuevo programa gracias gracias por estar gracias 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 Gracias.